Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo para continuar hablando de los Arqueanos, como sabéis es algo recurrente en este nuestro canal, y del Arqueanos World Cup, esas carreritas, ese torneito que va a haber entre streamers y que ya lo estáis viendo en pantalla, cuenta con una persona que para todos los Arqueanos es muy especial. Y es nada más y nada menos que Nefarius, Nefarius que con sorpresa, hay que decirlo con sorpresa, fue anunciado en el stream de Nexus como participante de esta Arqueanos World Cup que tendrá lugar el día de hoy. Aquí estáis viendo que pone a las 8, ya será mucho más tarde porque, bueno, luego lo veis, luego lo veréis, pero se viene, como bien dice el Nefa, se viene, nos han invitado a participar en el Arqueanos World Cup. Esta noche se vienen gritos, insultos y muchísimo odio, nos vemos sobre tal, donde siempre agradecer a Nexus por la invitación, ¡vamos! Vamos, vamos, sabéis todo lo que conlleva esto, sabéis todo lo que se ha rumoreado, se ha hablado, que si se llevaban mal, que si tal, que si cual, pues igual se han vuelto a reconciliar por 49.000 veces a va vez, o son los Pimpinela que tanto se quieren como no se quieren, pero la verdad es que a los Arqueanos nos llena de alegría volver a ver al bueno de Nefa, el rey de los aires acondicionados en los raideos, junto con los Arqueanos y junto sobre todo con el jefecito Nexus. Igual Nexus la ha invitado para tirarle en las carreritas, veremos, veremos, pero por lo menos vuelve el buen rollo, vuelve a jugar Nefarius con los Arqueanos y además recordad que Nefarius está confirmado en el desafío junto con Willy Vegetta, cosa que aún no se ha confirmado Nexus. ¿Estará finalmente Nexus en el desafío? Yo creo que sí, pero bueno, a día de hoy todavía no ha sido confirmado. Y hablando de participantes confirmados, aquí en este nuestro canal, estamos haciendo un seguimiento de los participantes confirmados y los vamos sacando por tandas. Creo que ya hay dos tandas subidas al canal y en breve se subirá una tercera, una tercera. Pero volviendo al Arqueanos World Cup, está carreritas de GTA, bueno, carreritas y más desafíos. Vamos a ver otro tuit bastante interesante y bastante resulón. Fijaros la pedazo de ilustración que ha compartido Nexus en su Instagram y ya lo estáis viendo aquí, los horarios en España a las 10 de la noche, en Argentina 5 de la tarde, México 2 del mediodía, Chile 4 de la tarde y Colombia 3 de la tarde. Si no sale mi país, bueno, pues hacéis un poco los cálculos. Se han puesto unos países orientativos. Sabemos que al jefecito Nexus le seguís desde muchísimos, muchísimos países. Y es que la comunidad hispanohablante es muy, muy grande. Hoy es el día, amigos, la gran copa intergaláctica de streamer Arqueanos World Cup. Que van a participar streamer pues como Renrise, como Silver, como, bueno, todos los Arqueanos, Ruperto, Rusito, Luxus, Kenflow, Almeja, Ivan Forever, Kenai, Richard. Va a ser, bueno, una diversidad bastante, bastante interesante de Arqueanos y, como hemos dicho en el principio de este vídeo, el propio Nefarius también participará. ¿Qué os parece esta noticia? Dejadme vuestra opinión en la cajita de comentarios. Un buen like que siempre ayuda a suscribiros si no lo estáis. No olvidarse de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!